Hoy nos reunimos en este espacio para celebrar la cultura, la música y el sentido de unión que nos une como comunidad también. Así que bueno, bienvenidos a este encuentro para pasar una noche mágica en esta ocasión tan especial. Tenemos el honor de contar con la presencia de tres grupos corales que nos van a deleitar con sus voces y que recuerdan a Dios. Ellos son el Coro Municipal de Montecristo dirigido por la profesora Vanessa Montoya, el Coro Municipal de la vecina localidad de Pitillín bajo la dirección del profesor Emanuel Baez y nuestro querido Coro de la Municipalidad de Río Primero dirigido por el profesor Claudio Salvadori hoy como anfitriones en este encuentro. Pero antes de comenzar queremos invitar a la Intendente María Ángeles Arneudo para expresar unas palabras. Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Es un honor para nosotros ser anfitriones en este evento, en esta ocasión y estamos profundamente agradecidos por la participación de todos que han venido a engalanar nuestro 136 aniversario, nuestro nuevo cumpleaños con nuestra ciudad en esta oportunidad de Río Primero. Estamos muy agradecidos con los coros de las localidades de Pitillín, de Montecristo, que nos acompañan, con sus directores. Principalmente también contamos con la participación de nuestro Coro Municipal, el cual nos llena de orgullo y de satisfacción poder esta noche mostrar el trabajo que ellos vienen haciendo desde hace años. Así que muchísimas gracias y es un placer para nosotros que todo este tipo de actividades sirvan y sean útiles para poder engalar a nuestro nuevo cumpleaños. Muchísimas gracias a todos por su presencia. En este aniversario no solo celebramos los 136 años de historia de nuestra ciudad, sino también el talento, esfuerzo y dedicación que estos coros ponen en cada una de sus presentaciones. Sin duda la música es un rezo que nos sube y que nos permite disfrutar de momentos tan especiales como hoy. Vamos a comenzar escuchando a los anfitriones de la noche. Con 16 años de trayectoria, nuestro coro municipal ha sido parte de innumerables encuentros y ha recorrido los diferentes escenarios, llevando su arte y su música. En la dirección del Concepción de la Abrecia de Navarro, el coro de las presentaciones muy valientes, que en el Teatro de Libertador San Martín de la Ciudad de Córdoba, junto a otros coros donde interpretaron el majestuoso Gloria, en una presentación especial. El coro es un encuentro abierto para todos aquellos que deciden sumarse a esta maravillosa experiencia. Nos esperamos a todos los jueves a las 20 y 30 horas en el Centro de Inglaterra 2, y a partir de este momento vamos a disfrutar de más música. ¡Gracias! 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 ¡Viva Cucur y la hermosura de las juqueñas! ¡Viva las tresas siempre negritas de mi morena! ¡Viva Cucur y la hermosura de las juqueñas! ¡Viva las tresas siempre negritas de mi morena! ¡Viva Cucur y la hermosura de las juqueñas! ¡Viva las tresas siempre negritas de mi morena! La, 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 no me separes de mis amores, vuelves mi vida. Bueno, muchas gracias por los aplausos, ahora vamos a continuar con milonga sentimental, esta milonga de despecho, el que canta está como muy enojado y le dice muchas cosas peras, pero al final le termina diciendo, tal vez te provoque risas, ¿qué cosa? Verde tirado, ¿qué es? Tantas cosas peras, ¿qué es? Bueno, es de estreno, es de momento, así que, desviate más y milonga de despecho. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 Justamente, una cita, una cita del Evangelio de mañana dice, el que quiera ser primero, que se haga último, que sea servidor de los demás. Gracias. Este tema nos invita un poco a encontrarnos, a volver hacia uno, recordar todo lo que nos formó y una vez que nos encontramos poder salir, poder escuchar al amigo, poder tener ese tiempo de charlar y dejar salir todo. Así que soy más, soy más, soy más. Gracias. 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 Miedo, tanto raza, después de esta luna parada, o se escapaban las miradas, algo pasó, no entendí nada. Miedo, tanto raza, después de esta luna parada, o se escapaban las miradas, algo pasó, no entendí nada. Ahora mirándose a los ojos, sacando lo que se puede afuera, para que adentro nazcan cosas nuevas. Soy paz, soy la que está por acá, no quiero que quieras dar. Miedo, tanto raza, después de esta luna parada, o se escapaban las miradas, algo pasó, no entendí nada. Miedo, tanto raza, después de esta luna parada, o se escapaban las miradas, algo pasó. Miedo, tanto raza, después de esta luna parada, o se escapaban las miradas, algo pasó, no entendí nada. Miedo, tanto raza, después de esta luna parada, o se escapaban las miradas, algo pasó, no entendí nada. Miedo, tanto raza, después de esta luna parada, o se escapaban las miradas, algo pasó, no entendí nada. Miedo, tanto raza, después de esta luna parada, o se escapaban las miradas, algo pasó, no entendí nada. Bueno, hermanos, para el otro día vamos a hacer un tema de ahí en la cruza, que se llama Vida de Colores. Estamos celebrando también la primavera, así que vamos a pedir que todo florezca, y más que nada, en lugares donde el fuego está arrasado. Vamos. Vida de Colores Vida de Colores Vida de Colores ¡Navidas de colores! ¡Muchos colores! ¡Navidas de colores! ¡Muchos colores! ¡Navidas de colores! ¡Navidas de colores! ¡Navidas de colores! ¡Navidas de colores! ¡Muchos colores! ¡Navidas de colores! ¡Navidas de colores! ¡Muchos colores! ¡Navidas de 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 colores! Gracias. A lo largo de este tiempo, tomó varias personas en la dirección del ensamble vocal, atribuyendo a su crecimiento y desarrollo de los coros. Desde este año, la dirección fue retomada de la profesora Marisa Llorina Contoya, y tras una pausa de 7 años, volvió a liderar este maravilloso grupo a partir de mano. Este coro está abierto a toda la comunidad de Ponte Cristo y a sus alrededores, ofreciendo un espacio inclusivo en el que la música es el principal lazo de un idioma. Este año, su repertorio se enfocó en la interpretación de arreglos de música popular argentina, buscando reflejar la riqueza de nuestras raíces culturales. Así que los invitamos para poder disfrutar de más de la música de la máscara. Gracias. 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 Bueno, buenas noches a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Yo soy Vanessa Montoya. El coro de Montecristo hace 40 años, más o menos de esta forma. Dicen que está en este coro que es usadora, levantan las manos. Ahí, Bochita, Isbela, usadores del coro. Bueno, ha habido muchos directorios. Yo fui preparado de este grupo desde el año 2008 hasta el año 2015 inclusive. Después estuvo otra persona. Y ahora este año de semana retome de nuevo la dirección del grupo. Así que de algún modo se ha reformado todo de nuevo y estamos armando un repertorio de nuevo. Si bien hay gente que venía del grupo del año pasado, hay mucha gente nueva. Así que todas las obras de algún modo son de estreno. Porque es de repente el repertorio puro y exclusivamente armado este año. También ha sido como una sorpresa porque Claudio lo invitó hace poquito. Y nosotros nosotros lo íbamos a estrenar, digamos, el jueves que viene. Por si andamos por capillas de los Rehamedos y los invitamos. Vamos a dar un concierto el jueves después en la mesa. Vamos a comenzar con una vidala de cadena que simplemente se llama Vidala. Acompañado en el pombo por Omidio Puchu. Acompañado en el pombo por Omidio Puchu. Una mañana con sol, esta vida de donde vendrá. Larga el camino, solito en arbol, canta rojas, corazón. Una mañana con sol, esta vida de donde vendrá. Larga el camino, solito en arbol, canta rojas, corazón. Larga el camino, solito en arbol, canta rojas, corazón. Larga el camino, solito en arbol, canta rojas, corazón. Larga el camino, solito en arbol, canta rojas, corazón. Larga el camino, solito en arbol, canta rojas, corazón. Larga el camino, solito en arbol, canta rojas, corazón. Larga el camino, solito en arbol, canta rojas, corazón. Larga el camino, solito en arbol, canta rojas, corazón. Aplausos 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 Bueno Vamos a confirmar También con un nuevo nivel Esta vez Que se llama una total Arreglado por Pablo Soto Aplausos 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 Paraparapa, papaparapa, papaparapa. Tengo ya, tengo ya, tengo un botán. Tengo ya, tengo ya, tengo un botán. Yo quiero cantar, para cantar, si está lindo por cuatro, me gusta, si son cuatro, las tendrás igual, para, 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 para. Tengo ya, tengo ya, tengo un montón, tengo ya, tengo un montón, yo quiero cantar, para cantar, si está lindo por cuatro, me gusta, si son cuatro, las tendrás igual, para, 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 Tengo ya, tengo un montón, yo quiero cantar, si son cuatro, las tendrás igual. Tengo ya, tengo ya, tengo un montón, tengo ya, tengo un montón, tiene un montón, ¡Gracias! 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 Vamos a cantar ahora una obra que está arreglo de un director y compositor, director de coros, compositor, arreglador de música para coros, que se llama Cristal Madural. Es un director que está continuamente preparando y haciendo eventos, dirigiendo un montón de coros. Este año ha tenido una situación muy particular de sal, pero nos encanta esta canción. Principalmente esta obra yo la conocí este año en un congre, en un evento que hubo de Alicora, de la asociación de directores de coros. Es una canción que Cristal creó para, por el día del respeto al Augusto Magallor. Por el día del respeto al Augusto Magallor, que se llama Mejor con Voz, y la vamos a interpretar ahora en honor también a él, también para el día de la Universidad de Escuela, y él se acepta la integración de la actividad coral, pero ha estado bastante mal, listo de salvo, así que en honor a él y a todo el trabajo que siempre hace para todos los foros cordobeses y de Argentina, recordó un paso. Un cangre. Un cangre. Un cangre. Amén. 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 Gracias. Muchas gracias.